Cada anochecer Vuelvo a despertar De este sueño que Es tan difícil de explicar Una y otra vez Me vuelvo a mirar Y el espejo ya No me consigue reflejar ¿Qué intentas? ¿Por qué preguntas? Si las respuestas ya no te gustan Si el sol te quema y te late en umbra No puedes escapar Me despejaré Saber que es un momento de fin Poder No traje un fuego Sigo encerrado sin salir Hasta que el sol se vuelva a ir Si esta habitación Te pudiese hablar Cuánta perversión Te atreverías a escuchar Déjame voler Una noche más Y así dictaré Tu sentencia Me despejaré Saber que es un momento de fin No poder No traje un fuego Oh 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 Si el sol se vuelva a ir Que es un nuevo Oh Oh Estar aquí el sol se vuelva a ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!